¿Qué pasa, piperillos, piperones? Amantes del cantón, amantes del Nintendo Labo Aquí estoy grabando en directo, acostadito con Gordy Mayer al lado Manda un saludo, Gordy ¡Piperillos! Ya está, ya está, ya está Bueno, mira lo que tenemos aquí, señores Noticia de última hora Un fan crea las succionamentes 5000 con Nintendo Labo ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Vemos este pedazo de aspiradora Este pedazo de gorra increíble de Luigi Y esa aspiradora ahí de cartón Y Dios mío, lo más grave Es decir, lo más grave es que un tío cuarentón con 40 años Se cuelga la espalda, una aspiradora de cartón y una gorra de Luigi O que una página O que una página Una página que tiene a redactores copiando noticias de otras páginas Pero que se supone que es una página Que tiene la probacía de Nintendo, ¿no? Ponga esto como noticia Yo no sé qué es más duro, de verdad, para la realidad Pero algo, algo Algo en la humanidad está ocurriendo, de verdad Que pongan como algo extraordinario Un tío, un tío con más de 40 años, eh Con una caja de cartón En la espalda como de amor de aspiradora Con una gorra Y que ponga un fan ¡Ojo, eh! Un fan recrea La succionamentes 5000 Para esto, para que si tú lees las noticias Te crees que este señor ha hecho una maqueta De una nave espacial Ha hecho, montó un ordenador o algo especial Pero no Ha hecho una mierda literal De caja, de cartón Es decir, fue una aspiradora Del Mario Del Mario este Luigi Mario Mario Mansion este Como se llame Que lo jugué yo en su época Ahora vendrán los gurús ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío Un juego Un juego que era bueno En el año 2002 Me parece que fue una no salió Que vamos, del año 2002 Ahora, del año 2018 Otra vez nos lo entochan el mismo juego Otra vez Pues yo no sé qué más grave Vamos a ver Vamos a ver aquí Lo que es El texto este oficial de la noticia Que esto tiene, vamos Esto tiene telita Vamos a ver ¡Ojo, eh! Yo aquí no pongo ninguna Esto es literal Sin lugar a dudas Los fans Son capaces De conseguir cosas Realmente Increíble Dios mío Cosas increíbles Que yo veo gente Que ha montado ordenadores Ahí Chulísimo O que ha hecho Un coche De verdad Yo he visto gente Que ha creado un coche Un coche Que tú lo ves por fuera Parece un Ferrari Increíble Y es un coche De esto Pero un coche de mierda De esto de Que puede comprar Por 200, 300 euros Que le ha hecho Con poliespan expandido Por fuera Ha recreado el chasis De un Ferrari Lo ha pintado Y parece de verdad Pero si eso se da un golpe Se hace pedazos Pero una cosa increíble Pero de verdad Que pongas Sin lugar a dudas Los fans son cosas Son capaces De conseguir cosas increíbles Hoy os traemos Un fan art Que conseguirá Que más de uno Pida que Nintendo Lo diseñe de verdad Y lo venda Para que todos Podamos hacernos uno Pero de verdad Esto es serio Esta página El redactor De esto Se lo toma en serio O se está riendo Literalmente De los fanboys Que leen la revista Yo ya Eso yo ya No sé Cómo será Si son las dos cosas Si es una de ellas De verdad Pero es que Es muy fuerte De verdad Es que leemos Hoy Os traemos Un fan art ¿Es esto que esto De fan art No tiene nada Porque un fan art Vamos Yo no sé Que esto tiene De fan art Pero bueno Que conseguirá Que más de uno Pida Que Nintendo Lo diseñe de verdad Y lo venda Para que todo De verdad Que todos los Nintenderos Se pondrían a la espalda Una mochila De cartón Como si fuera Una aspiradora Una gorra de Luigi Y vayan por la casa Haciendo el monger Pero esto es real Esto es real La noticia Lo del tío Si pero que El redactor Lo piensa en serio Bueno La creación Pertenece a Pika Aron Ojo Pika De Pikachu Y Aron Del nombre Y ha diseñado La succionamente 5000 Dios mío A través de un cambio De diseño De los Toikon Además ha añadido Los sonidos originales Para perfeccionar La experiencia A su vez Los fantasmas De cartón Disponen De sensores Para que al dirigir El Joy-Con Hacia ellos Se han capturado Ojo Será Estos fantasmas Que vemos aquí en la pared Le habrá puesto La platina esta Que tiene Para los infrarrojos Para que los casturen Dios mío Pero en serio Esto es realidad Pero es que yo me estoy quedando Me estoy quedando muerto Porque esta noticia La cuyo Este medio día La vi Y me quedé flipado Pero ya ni me acordaba De cosa tan absurda Ha implementado Un tanque Que se llenará De fantasmas Y tras llenarse Se debe de inclinar El Joy-Con Para que se vacíe Y pueda volver a funcionar Esto es real En serio Esto es real Dios mío De mi vida Ha implementado Un tanque Que se llenará De fantasmas Y tras llenarse Se debe inclinar El Joy-Con Para que se vacíe Y pueda volver a funcionar Increíble Increíble Esto solo puede hacer Un aficionado de Nintendo Vamos a seguir Porque hoy tenemos tela Ojo 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 Que esto me gusta Esto me gusta Los videitos del calvo Y compañía Y todos los clones El calvo Es como si fuera El célula Cel Y hace así Saca por la cola Los celulines Los celulines Uno el puerto al sótano Otra vez in the game El Star Jim Que comió por dos Y entonces un poquito más gordo Es como el Bu Y cosas así Pues estas son Las noticias Que esta gente Cuando salía una actualización De Playstation Que metía estabilidad Del sistema Oh Dios mío Playstation Una nueva actualización ¿Por qué? Pero si no hace nada Ojo eh Ojo Vamos Recordamos eh Remember Remember Se filtran detalles De la versión 6.00 De Nintendo Switch Ojo Ya vamos por la versión 6.0 Yo no sé si la Playstation Me parece que iba por la 7 Puede ser que aún me estoy equivocando Y tiene 5 años Y la Switch En un año y medio Lleva por la 6.0 Ojo A las grandes novedades Que nos han metido En la actualización De esta tablet Ojo Ojo Que la Playstation Tiene aplicaciones Que tú dices ¿Para qué quiero Estas aplicaciones? La Play Si las tengo en la tele O en el ordenador Pues bueno La Nintendo Switch Que no la tiene En ningún sitio Y Oh Dios mío Es portátil Y por qué no le pone Esas aplicaciones Bueno vamos a ver Si Nintendo no ha resuelto Las aplicaciones Que quería la gente A ver Algunos dataminers Han descubierto Que Nintendo Cargó el contenido De la nueva actualización La que posiblemente Conozcamos como 6.0 Sus servidores Con bastante antelación Ojo Gracias al trabajo De los dataminers Exires M Y Shadow Ninja 108 Hemos podido conocer Algunos detalles Realmente curiosos Respecto a la actualización Que dará paso Al servicio de pago De Nintendo Switch Online Ahí tenéis Preparad el objeto De Mordor Ahí preparad Los 20 euros Boom Que van a entrar Riquitos y calentitos Entre las características A destacar Encontramos Soporte Para la suscripción Nintendo Switch Online Ojo Han modificado El sistema operativo De la consola Para introducirte La suscripción De pago online Opción Para guardar Copia de seguridad Oh Dios mío Que bien Podemos copiar Partida de Nintendo Switch A En la nube Pagando 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 en la nube La única manera De copiar una partida De la Nintendo Switch Pagando Yo le eché 120 horas Al Zelda Para pasarme Todo lo importante Del juego Y el DLC Y eso lo perdí Porque yo la vendí La consola Y no pude copiar La partida Porque no había Posibilidad O sea que Si en un futuro Me copia la Nintendo Switch Yo lo perdí La partida Y no puedo recuperarla Cuando en la mierda De la Playstation Le pongo un pendrive Le pongo un pendrive Y tengo la partida guardada Pero claro Esto es Nintendo Ojo Nuevas imágenes Para el avatar En serio En serio Nuevas imágenes Para el avatar Cuando eso te debería Permitir poner la foto Que te salga De los mismísimos Ah Pero que es lo que pasó En Playstation Puedes poner la foto Que tu quieras Y no pasa nada raro En Nintendo Hackearon la Nintendo Switch Y pusieron fotos De que Un niño chico Cuando está en el colegio Y se va al profesor Que es lo que hace Se va a la pizarra Y que dibuja la pizarra Que dibuja Un ciruelo Un ciruelo Pues que hacían los nintenderos Con la Switch hackeada Ponerse fotos de ciruelo Y los niños Que ven las fotos de ciruelo Las madres Pues escandalizaban Que es lo que hace un nintendero Porque yo no he visto Nunca a nadie la play Con la foto de un ciruelo De perfil Pues eso es lo que pasó En Nintendo Bueno Ahora Nintendo Para soliviantar esto Te trae nuevos Avatares Ojito Unos curiosos Iconos Controladores Mandos Para NES Y Super NES Ojo Que han puesto los iconitos Vale Ojo Mejoran los tiempos de carga Y alguna medida Contra exploit Ojo Te han sacado Un sistema Nuevo operativo De esto Que lo que te coge Soporte para suscripción Para pagar Opción para copiar Las copias de seguridad En la nube Pagando Y alguna medida Piratería Contra lo exploit Toma Y que te han dado nuevo Nada Mejor en los tiempos de carga Oh dios mío Me carga Una milécima de segundo Antes Pero claro Sony te saca Un de esto nuevo Y todo el mundo Atacando porque Oh Sony Con las actualizaciones Online Inventándose la historia Oh que se rompe la play Que no se que No se cuanto Venga Venga vete al parque Vete al parque Y nadie Claro nadie De esto no Ni mu Ni mu La boca calladita Bueno y aquí la última Aquí la última Ahora Ojo Ojo Esto tiene Esto tiene Tiene mandanja Vamos a ver Y esto otra vez Una noticia Que dan una página Para España O para habla latina Cuando esto no es para nosotros Porque esto es para Estados Unidos Pero bueno Best Buy Ofrece Esta moneda Plateada A doble cara Por la compra De Super Smash Bros Ultimate Oh dios mío Oh dios mío Una moneda Plateada De Smash Bros Dios mío Me lo voy a comprar Para tener este pedazo De medalla Que se ve que esto es Plástico Porque no es ni metal Es una medalla de plástico Que lo han pintado Porque esto es pintado Esto no es un cromado Ni es un metal verdadero Esto es un pintado Entonces de que es plástico Y le han puesto una pintura Metalizada por encima Porque no es ni un cromado Ojo eh Pero ahora vamos a ver A lo importante eh Ojito eh El día de lanzamiento De Super Smash Bros Ultimate Se acerca cada vez más Y la mayoría de tiendas Ya han comenzado a ofrecer Artículos especiales Por la compra del título Y sus establecimientos Oh Dios mío Se acerca el refrito Luego salía el The Last of Us Que tenían el ojete de Mordor Toda gente Porque no lo pudieron jugar En la Play 3 Sacaron la versión definitiva En Play 4 Con todos los DLC Con todas las cosas A más resolución A más frame rate Oh Dios mío PlayStation Refrito y remaster Sin tornizón Y en un año y medio La Nintendo Switch Ha remasterizado Todo el catálogo De la Wii U Menos los dos Que debería haber remasterizado El Zelda Los dos Zelda que hay De la GameCube Y de la Wii Y el Xenoblade Esos tres juegos Que deberían haber sido El triplete de remasterizaciones Para sacarla Que me hubiera quedado yo Con la Switch Pues eso no lo saca ¿Qué te saca? Los juegos que me han vendido De siempre Te sacan una versión nueva Del Splatoon Que no te aporta nada Luego nos quejamos De los Assassin's Creed De los FIFA De los Call of Duty Un FIFA Un FIFA Tiene más contenido Diferente que un Splatoon Uno del Splatoon 2 Tiene contenido más diferente Y esta gente Estos gurús Lo critican Lo critican ¿Por qué? Porque FIFA hace que se vendan Millones de Playstation Y Call of Duty Hace que se vendan Millones de Playstation Y al venderse millones De Playstation Sony puede Gastarse 200 euros En crear un videojuego En un God of War Y 180 millones En crear un The Last of Us Y en sacar un Die Go En sacar un Spiderman En sacar un montonazo De juegos exclusivos Que no tienen Ni en la Xbox Ni en Nintendo Por supuesto Y diferentes Pero bueno Ojo eh Vamos a continuar Con la noticia Bueno ¿Queréis saber Que nos obsequia Cada una? Aquí tenéis una lista Oh Dios mío Con lo que ofrecen Las diferentes tiendas Españolas Oh Dios mío No olvidéis Aprestar Atención A nuestra página web Para estar al tanto Ojo claro Vuestra página web Que es una página De publicidad Donde no pagáis A vuestros redactores Donde vuestros redactores Copian las noticias De un sitio Y de otro Y encima Tiene la cara tan dura De decir que no Que son los demás Los que se han copiado De ello Pero bueno Pero bueno Fólagos Pero bueno Pero bueno Encima tenéis la cara Tan dura De decir que venía A nuestra web Claro porque os pagan Os pagan la web Para poner publicidad Pues claro que si Venía a nuestra web Claro que si Venga vamos En esta ocasión Ojo Dios mío ¿Teníamos buenas noticias Para los que puedan Comprar productos En la web? Ojo eh Porque esto es un producto Para la web estadounidense De Best Buy Pero claro Tengo que buscar clics Tengo que buscar clics En mis noticias De Nintendo Para que vengan Los nintenderos Estos que les gusta Ponerse la mochila De cartón a la espalda Tenemos que ganar Dinerito Esto es una cosa Para Estados Unidos Que no va a afectar Ni para América Central Ni para América del Sur Ni para el extremo Ni para Maldina Ni para Europa Ni para ningún lado Solo para Estados Unidos Pero bueno Tengo que ponerlo aquí En grande Para que la gente caiga Y haga el click ¿No? Bueno Ya que la tienda online Ofrecerá Ojo eh Ojo esto es Ojo eh Esto es la manipulación Ofrecerá Ojo eh Una moneda de plata A doble cara Por la compra Super Mario Blood Ultimate Mira escucha 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 No se puede ver Pero es sonido Mira Sabéis eso es lo que es ¿No? Eso es una Una butifarra Del perol No la estáis viendo Pero la escucháis Mira Un mojonazo Va grande Mira Esto es de plata Mira Plata De la que cagó la gata Esto es la plata Señores Esto es Una manipulación Tan grande Porque esto es ¿Sabes cómo se llama? Metal Metal No Si Metal ¿Cómo era? A metal coin ¿No? Como es como una moneda Metálica Pero que tampoco lo es Porque es de plástico Nada más viéndola Cuando lo veis Si vosotros Cogéis la noticia Buscarlo Es una moneda De plástico Que lo han pintado a metalizar Y ya de A metal coin Que no es tampoco Una moneda Ni es metálica En una fichita Ponen Moneda de plata Venga ya Venga ya Plata de la que cagó la gata Venga Al parque Folagor Y dice un señor Ojo Ojo eh Porque esto tenía 36 me encanta 20 y pico me gusta No sé qué Me entusiasma Una barbaridad Pero es que El comentario este Ojo eh Y ya termino la noticia Tal vez no tenga valor monetario Pero en el futuro Puede tener mucho más valor Por ser difícil De conseguir Ojo dice el otro Si es de plata auténtica Tiene valor Tiene valor real Ojo Ojo Moneda de plata A doble cara Esto es como la híbrida Ojo eh Que a doble cara Que la primera Por el Super Smash Bros Y la otra de una rayita Esto es Una moneda De mierda De plástico Negra Que la han pintado Con un metalizado Por encima No han sido capaz Porque estas moneditas Así de estas Por ejemplo Los regalaban Con algunas figuras De Star Wars Una moneda De plástico O resina Y por fuera Con un método De electricidad Electro Electroloci Un nombre así Que no sé Técnico Cogen en metal Y lo croman Y por ejemplo Le pueden poner Plata de verdad A lo mejor Con un Con un miligramo De plata Le dan un baño En plata Por fuera Y queda súper chulo Pero es que no han sido Ni capaces De hacer Un metalizado Por encima No han sido capaces De cromar la moneda Es una chapa De plástico Esto está pintado Con pintura Encima Muy poca cantidad De pintura Porque esto entiendo Yo porque pinto miniatura Esto lo han dado Aquí un metalizado Volter Con un aerógrafo Por encima Una capa muy finita Y Santa Pascua Ni lo han cromado Ni lo han cromado Que esto Pintarlo en metalizado Y cromarlo Era lo mismo Le va a costar Mejor Un céntimo más Pero no señores Ojo eh Pero eh Es plata Tiene valor real Bueno bueno Señores ya sabéis Plata de la que cagó la gata Yo me voy Que me voy a seguir viendo Aquí la serie Hasta luego